Bueno, ok, ¿de qué tema vas a hacer la canción? Déjame que te inspire, no lo distraigas, ahorita está concentrado. Venimos a cantar, venimos a bailar, también a platicar con Pencho y Aida. Los queremos, los queremos y apreciamos, buenos amigos del Salvador, del Salvador. Los queremos con amor a Pencho y Aida, ahí están, ahí están, ahí están. Pencho y Aida, ya nos vamos, ¿a dónde? A la casa de Omar, porque nos invitó a Chepe Pollo. Chepe Pollo. Chepe Pollo. Ahí están, Pencho y Aida, los queremos en el Salvador, sus voces son bendecidas. El Salvador, el Salvador, los quiere, los quiere con amor. Pencho y Aida, Pencho y Aida, irán allí a comer. A Chepe Pollo, a Chepe Pollo, a Chepe Pollo también irán. A Chepe Pollo también irán. Muchas gracias a los amigos, a los amigos de CRIF. Por su detalle tan delicioso, Conchitoro, Conchitoro, frontera, frontera de Chile, qué delicioso. Bueno, bien todo. Hasta los patrocinadores, estamos despidiendo hoy en el programa con Omar. ¿Y esta la traían preparada o no? ¿Vos se la tiraste así, Chomito, hacia el agua? Ahí busqué una y esa le pega, dije yo. Esta canción. Pero se ha tirado el muchacho. Aquí entra, le monta y sale. No, palabras que no ni sabían, ni sabían. A ver, va. Sí. Bueno, como les digo, y aquí lo dejo ya como conclusión. Y allá nos vamos. Pero mire. Mamá, mucita. El papi rico. Y la mamá, muna, mamá, mamita. Papi rico. Una, muna, 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 muna. Hoy gana el Barcelona. Muna, 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 muna. Hoy gana el Barcelona. No. Y así nos despedimos, dando un millón de gracias.